No es lo mismo un conocido ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de llenar ese vacío y no lo has podido lograr? No me digas que es tan lleno porque no es verdad Si solo hay uno en nuestras vidas que lo podrá Él es tu mejor amigo Él es tu mejor amigo Él es mi mejor amigo Y no desaproveches la oportunidad Él es tu mejor amigo Él es mi mejor amigo Él es tu mejor amigo Él es mi 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 mejor amigo Él nunca se vio por vencido ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de llenar ese vacío y no lo has podido lograr? No me digas que estás lleno porque no es verdad, si solo hay uno en nuestras vidas que lo podrá Él es tu mejor amigo, él es mi mejor amigo Él es tu mejor amigo, él es mi mejor amigo Y no desaproveques la oportunidad Él es tu mejor amigo Él es mi mejor amigo Él es tu mejor amigo Él es mi mejor amigo Él es mi mejor amigo Él es mi mejor amigo